Al menos siete de los 18 partidos consultados por la Comisión de Asuntos Electorales de la Asamblea Nacional han presentado de manera pública los puntos de las propuestas de reforma a la Ley Electoral del Frente Sandinista de Liberación Nacional que infringen la Constitución Política. Entonces nosotros simplemente estamos respondiendo a la demanda de que presentemos propuestas de reformas y todos los partidos estamos haciendo lo mismo y en el caso nuestro las propuestas consensuadas del Grupo Pro Reformas Electorales las presentamos como nuestras y estas adicionales. Los partidos políticos además exigen eliminar las inhibiciones incorporadas por medio de la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz y erradicar la Ley de Agentes Extranjeros que no le permitirá que los partidos políticos reciban recursos del exterior. Pues tenemos amigos y hermanos exmilitantes incluso o militantes mejor dicho que están en el exterior y algunos de ellos quisieran colaborar si nosotros vamos a unas elecciones entonces no estamos hablando de millones tal vez pero de gente que involuntariamente puede responder entonces decimos la propuesta de que se usara un mecanismo de control, de verificación del destino de los fondos, de dónde vienen y de los aportes, quiénes son las personas y cómo se pueden usar. Otro punto en el que coinciden casi todos los partidos consultados es en la necesidad de depurar el padrón electoral y que el Consejo Supremo Electoral ofrezca todas las condiciones para desarrollar el voto de los nicaragüenses en el exterior. El transfugismo establecido en la Constitución y en la iniciativa de ley propuesta por el gobierno se debe aplicar por solicitud del partido afectado y no de oficio por el Consejo Supremo Electoral como está en la iniciativa. Entonces ese es un aspecto importante. No se pierde el curul sino que el diputado pierde el lugar pero que le corresponde al partido político. Eso estamos muy de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es que si va en alianza que le pertenece a la alianza. De ninguna manera. Porque las alianzas en los procesos electorales se cumplen el mismo día de las elecciones, una vez terminan las elecciones. Los movimientos políticos que han presentado sus exigencias públicamente son el Partido Ciudadanos por la Libertad, el Partido Yátama, el Partido Restauración Democrática, el Partido Conservador, Partido Liberal Constitucionalista, el Partido Camino Cristiano Nicaragüense y la Alianza por la República. Este último ha mostrado más espaldarazos a la iniciativa oficialista que contra propuestas. Lorenzo Vega Sánchez, Bus TV.